puede ser de cómo cómo recibiste cómo llegaste cómo subiste ese último escalón al tercer piso huí de méxico recibí mis 30 años y llenó a méxico era una gran estrategia si yo creo que si algo sin algo estás deprimido lárgate viaja o haz algo para evadir la realidad ponte a jugar videojuegos toda tu vida para evadir la realidad también aunque sea por 15 días te olvidas de las deudas pero ya el penúltimo ya empieza a recordar bien cabrón las deudas ya estás así a punto de llegar y no mames la lana de la señora le decía a carla con la que viajé que al principio decía ay no mames 30 dólares x 30 dólares no no mames son 600 pesos y la última las últimas dos días está así wey 12 dólares ni madre pero llegué así es que cuando todavía no cambia si es que llevas efectivo cuando todavía no cambias el de 100 dólares crees que puedes conquistar lo que quieres no te alcanza para nada una revista 12 dólares venga y al último dices ¿qué? 12 dólares unos zapatos ni madre unos zapatos wey están baratos o sea ya al final hasta el 7-eleven se te hace caro ya al final se te hace caro la vida en Nueva York y en Estados Unidos este es un exceso es un exceso está muy muy bonito ay no pero Gaby dices que dices que llegaste nefasteado de la actitud de estos brothers no diría actitud porque más bien llegué harta de los gringos un poco llegué un poco harta de este es mi país y esta es mi gente gente horrible y huevona que traga y se sienta ¿ya? aquí va el interés con todo y ambulancia hay que bailar cada que pasa una sirena hay que pasarnos solo yo bailo solo yo bailo los gringos bailan mucho así oye pero entiendo perfectamente lo que dice Gaby de la actitud de los gringos porque a mi me pasa que cuando estas hablando con uno inclusive ya cuando es a nivel mas personal osea de que ese gringo es amigo de un amigo tuyo siempre sienten que te estan platicando su vida o lo que hacen como si ellos fueran los actores principales de una serie wey los actores es un actor de reparto porque vives en México ah en serio te pasa eso este no aquí no aquí no si ellos sienten que traen ahí risas grabadas si y luego ellos sienten que su ciudad no huele a caca y le dices pues nomas subete a las azoteas a ver si no huele a caca wey vimos a una negra haciendo popo no mames que posición Gabriel la puedes replicar Aguilera se agarró de una camioneta así y se agachó y de repente pero aparte era en la calle era en Brooklyn no era en Dumbo una de las zonas donde se la viven tomando fotos editoriales de moda así de que esquina foto de una chava guapísima otra esquina guapísima guapísima y una negra cagando oye pues igual le andaba tapando un bache tal vez era ahí un movimiento artístico como sabes si era un performance era popó hay una obra de teatro y una obra artística que es poco enlatada y la gente lo considera artístico no eso también es el pedo del arte contemporáneo también ya se ya se fuimos a una galería fuimos a una galería y así nos dicen abrieron la galería solo para nosotros porque tengo un amigo que es como que solo para ustedes nos dejaron entrar solas total que estábamos ahí contemplando el arte muy bonito pero después nos llevaron a ver unas obras de unos señores que todavía no estaban en la galería y nos dice ¿cuánto creen que cuesta? y yo dije no voy a hacer un huevo no ¿cuánto? Carla dijo 30 mil dólares yo dije 200 mil dólares costaba 500 mil dólares ¿qué? pues no le pude tomar foto obviamente ¿pero que era un cuadro o qué? era un cuadro con pincelazos que hacían como un árbol y ya estaba bonito o sea cuando lo veas está bonito es una abstracción 500 mil barros pero 500 mil dólares acuérdate que el arte moderno es igual a yo podría hacerlo más no lo hago no lo hiciste sí, no lo comprendo hashtag tráeme el material sí, sí hashtag tráeme el material más que nada quisiera que me explicaran más allá de criticar por qué cuesta tan caro quisiera que me explicaran por qué cuesta tan caro estaría bueno saber ¿no? está el choco sangre delfo son excelentes vendedores los artistas son excelentes vendedores eso es lo que se dedican hacer excelente PR para que sus para que la gente se crea su por ejemplo güey fuimos al MoMA increíble el MoMA Carla y yo fuimos el día que era gratis entonces estaba un viernes estaba atascado pero güey no puedo con el tema la gente y sus celulares en espacios públicos o en eventos son deleite güey en el tercer piso estaba la noche ladrón go ajá ah sí que estaban rodeándola como si fuera la Monalisa bueno que a mí me gusta más que la Monalisa estaba atascadísimo de gente y ya yo me metí la vi porque nunca la había visto en persona quería ver como los trazos y todo no ni yo pero güey gente en primera fila así y veían su pantalla no veían la obra que estaba atrás de su pantalla lo más increíble lo más lo más increíble perdón es cuando la gente le toma fotos a la ficha técnica de la pintura por la hueva de leer en el momento sí y aparte le dice si te dio hueva a leer ahorita qué te hace pensar güey que no te va a dar hueva después yo le tomo a la ficha técnica pero porque me gustó la obra y quiero empezar no yo también le tomo pero luego luego se le ve el sentido a la foto llegó lo peor o sea yo estaba así de pinche gente se la maman porque todos estaban así pues dije bueno ya por lo menos están aquí medio que la ve en el otro pero el colmo fue cuando llega un güey como de unos 17 años haz de cuenta aquí estaba la obra de Van Gogh aquí estábamos todos haciéndole ruedita y llega ese güey y le hace y se va ¡Nunca la vio! ¡Nunca la vio! es que para la gente compartir es más importante que ¡No la vio! ¡No la vio! y yo enfrente así dije no mames nunca la nunca veniste hasta acá te paraste te formaste pasaste a la gente y no volteaste a ver la obra no volviste a ver la técnica no viste sus pincelazos no viste como al final ni siquiera lo terminó de pintar no viste nada güey pero ese güey se la dejaste ir fácil así eran los likes en Instagram se dice dicen los rumores que que tu zapeaste un güey ay no tienes por qué platicar eso ya ya estás aquí Gabriela estamos montoneándote loco del huracán ahorita llega esta aurora valle es que ojalá y Carlita ojalá Carlita estuviera aquí Carlita es mi mejor es una de mis mejores amigas y pues decidimos viajar juntas ¿no? bueno no decidimos más bien estaba huyendo yo de los 30 años ah ya tienes 30 si ya tengo 30 que es 30 son 30 años 30 primaveras o sea ahorita estarían tus segundos 15 años no tuve 15 años pero bueno ya deberían hacer unos 30 con chambelán y todo si chambelán que el mero ya no pueda porque se chingó la rodilla los 15 años fueron hace un verbo sí y los iba a celebrar en mcdonalds me acuerdo perfecto iba a celebrar en qué? mi novia ah esape 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 en el 2001 el punto es que huí de México para celebrar mi cumpleaños y total que terminamos en un lugar muy buchón terminamos en una buchón puedes describirlo para toda la república porque en Guadalajara lo consideramos o sea buchón terminamos en un lugar muy fresco como el chaca ¿no? terminamos en un que le dicen acá terminamos en pero es de broma pues porque si era muy fresco ok o sea un lugar muy fresco muy fresco un rooftop con vista a toda a todo Nueva York shalala pero yo estaba ebrea y yo confío 100% en Carla si Carla me dice salta yo salto así tal cual ¿no? entonces las dos estábamos pedas estábamos los pistos ahí costaban 18 dólares estos son tragos para los que no son de México cada trago costaba 18 dólares y pues no era como que o sea te estamos hablando que un trago está costando 370 pesos y obviamente no te empedas con un trago obviamente tienes que comprar como unos 3, 4 o que le estén heche y heche hielos nomás para que para fingir ¿no? para que suba el punto es que yo los compraba o sea yo compraba el de Carla y el mío y luego Carla compraba el y así nos íbamos rondando ¿no? total que Carla fue por el pisto me dijo ahorita vengo voy por mi pisto por uno por tu pisto y el mío y yo Simón ella estaba tomando vodka yo estaba tomando gin entonces cuando llega me dice wey un pendejo un pendejo me tiró tu pisto y yo ¿cómo? que estaban en la barra y llegó un weo así todo hiper pedo así volviendo madre o sea no son exclusivos del DEF entonces espérate estaban hiper pedos y entonces ¿qué pasa? y le tira el pisto entonces Carla había enojado le empezó a jera en inglés le dice a jera es como echar pleito echar pleito no como decir reclamarle le empezó a reclamar en inglés entonces su amigo le dice en español eh wey la neta si estas bien pedo si se lo tumbaste y Carla le dije ahhh son mexicanos y le empiezas a decir eh no te pases de lado me tiraste mi pisto y el vato cuando estaba tan cerote le dijo eh sabes que esto es mi pedo ahorita voy a ir al baño y te pago tus dos pesos le dijo dos pesos y se fue ¿no? y Carla llega conmigo y me dice wey ese pendejo así tal cual me dice ese pendejo no se si puedes publicar esto si claro ese pendejo me tiró mi pisto y yo dije ahhh y entonces voy y le hago pah y no lo grabaron no a ver no y le hago pah y le digo pah me he visto pero estaba pegando y me dice a ver idiota no sabes con quien estas hablando no mami pues no idiota obviamente no tomalos hijo de pn de krill y le dije y le dije no ni me importa entonces ya lo vi bien agresivo y como mero simpson wey me metí entre la gente dije porque chance pues no se wey ya le puede dar un putazo no vamos pero si ajá entonces asi dije uuuu me metí y ya osea estaba montajería y aparte había unos rusos que nada mas me vieron que estaban platicando con ellos y nada mas me vieron hacerle pah y le digo no mames que agresivo es y yo no no es que me tiraron mi pisto todo bien ellos me tiraron mi pisto ellos me tiraron mi pisto ellos me tiraron mi pisto no te preocupes no te preocupes ellos me tiraron mi pisto pero básicamente asi fue como decidí sapear a un wey en mi cumpleaños y yo creo que valió la pena cumplir 30 años con tal de sapear a un tu sabes con quien te metes pues no con quien idiota a ver si supiera con quien toma dos realmente es alguien importante wey osea si me dices soy un corrupto asesino y puedo golpearte pues no me voy a meter contigo pero pues preséntate yo le hubiera dicho a ver dime para googlearte no y es que a Carla lo que le ardia es que le dijo ahorita te pago tus dos pesos y se fue entonces Carla para que te hagan un contexto de Carla Carla es de este tamaño todo apetite toda bonita pero es un es el valiente de la loteria wey todo el tiempo si es el valiente de la loteria todo el tiempo tienen la cerveza rota nomas va a chingar a los demás wey es el valiente oye Gabriele y tu sientes un verdadero cambio despues de esa edad o no? creo que creo que cuando sabes que ya vas a cumplir 30 osea cumples cumples 21 y dices ok adios a los 28 y luego faltan 6 meses para que cumplas 30 y dices tengo que adaptar ya a los 30 osea ya empiezas a vivir una vida de 30 años bueno a Manolo tambien le dolió porque dicen que las mujeres nada mas pero yo a Manolo si lo vi desconcertado eh porque son de 86 ambos no? si mundial 86 mexico 86 siempre hay que contarlo por mundial este no yo lo que digo es que a los 29 ya prácticamente es 30 yo a los 29 ya no me sentía de 20 y tantos yo tampoco me sentía de 20 y tantos osea los 28 todavía dos verde si pues si osea la realidad es que todo el mundo te dice los que estan mas arriba que tu te dicen que los 30 son la mejor edad porque ya eres económicamente si se oye pues que pues que digan cuando porque uno esta desempleado que digan este osea dicen tambien que los 30 son los 20 con dinero aja exacto que los 30 son los 20 con dinero y que tus decisiones que tus decisiones son completas no es cierto no es cierto hay muchos mitos pero mira son un drama son un drama ustedes va a triunfar estoy seguro vamos a acabar este de donde con con quien vamos a salir con vamos a tener a Raul Urbañanos a Urba a Urba a Urba a Urba pero miren sabian que creo que Gaby es la unica ah no tambien esta Eli ha salido no Volken en donde en Barquet porque es este un programa muy masculino no muy bien fíjate que yo no se como actuar en la camara traje algo mio porque había puras cosas de ustedes una foto de Enrique es una foto de Enrique nuestro hijo que se ya Valentina tiene una es tuya si porque Valentina queremos que nos patrocine eh valiente valiente por favor ya estuvo tengo una amiga que lleva las redes bueno es mi amiga es una amiga de Carla pero lleva las redes sociales de Tajín entonces dice que esta increíble dile que yo soy influencer esta increíble porque dice que se la lleva osea todos sus snaps y todos sus posts son monchis con Tajín y entonces al final se los chinga ah que perro we que manden y hacemos un unboxing de Tajín ahorita acabamos de ir con Toño que hace unas quesadillas y unas gorditas muy buenas con Antonio Nailson Manolo si lo noto pero no se si Gaby noto la manera en que echa sal no se si eh que es como un es como una rociada nomas como un volteon y lo regresa rápido imagínate hacer publicidad para Tajín que sea nomas un volteon así pero que haya embarrado ahí bien acabas de ahorrarle la chamba a algún creativo que esta viendo creativo ahí no mames creativos de Tajín oye dejaron que me trajera cosas aquí mías y pues peluche oye esta muy avanzado tu peluche es un animatronic si pero lo mas chingón es que este volteando para allá pero esta como asustado tiene sus orejitas por atrás y como sabe que onda bebe que hago aquí es mi animatronic oye que avanzado esta todo Aibo osea cuando los Aibo que eran de Zonin y que eran un robot perro pero este es uno modelo mas avanzado es un modelo mas avanzado hace popo que que hace popo es popoibo es una maquina de hacer popo en realidad no tiene otra función en su vida si es una pop factory dice que ya ya no me gustó el estrellato no te gustó quiero irme con mi madre ay ya lo esta pidiendo gritos el hermano el hermano esta obsesionado con el hagan de cuenta que Gómez su hermano esta tan obsesionado con el que parece la peli del fanatico de Wesley Snipes y este como se llama oye tu osea no puede vivir uno sin el otro osea son como los ice climbers son ice climbers son como los ice climbers oye Gabriela este finalmente llegó el día después de 6 años y si un videojuego le gusta a Gaby es este limbo de play dead studios y eso esta mucho y el fíjate que Falken tu y yo jugamos este ahí como una hora y media lo acabaste verdad que pedo por que en cuantos horas lo acabo en una sentada dura como 4 horas y media o 4 si igual que limbo no si igual que limbo la primera a poco dura tanto a poco dura tanto dice Gabriela acabo de hacer que la gente no lo compre no pero esta impresionante para los videojuegadores un juego normal es como de 12 no como de 14 horas no ya wey ya tambien todos los pinchos que te los hechas en 6 horas este un charte dura como 8 horas no no mames dura mas wey no esta como en las 12 no como 14 el 2 si dura como 12 horas este nuevo no dura tanto según yo claro que si si lo pasas sin investigar todo porque yo creo que estas equivocado como 8 oye pero a ver Gaby te gusto lo que viste mmm me gusta mucho el tema me ha gustado mucho me gustan mucho los pozos se me hace muy creepy a mi novia le asustó a Eli Eli me dice ay me da miedo ese juego y se volteaba y se ponía en su celular si es que a Eli si le afecta mucho si si tiene muchos este ahí miedos si miedo católico por ejemplo no 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 yo por eso no voy al cine a ver nada de miedo porque pues a ella no le gusta no yo tampoco yo la ultima película que vi de miedo era no donde sale Harry Potter la dama de negro la dama de negro la dama de negro la dama de negro muy mala muy mala pero no pero déjate platico espera espera tengo suerte miedosa que el baño o sea donde nos bañamos se quedó sin luz y esa vez tenía tanto miedo con esa película que le pedí a Miguel que por favor me tenía que bañar que por favor se metiera al baño mientras me bañaba no y Miguel estaba ahí con su play y yo ahorita me salgo perdón es que tengo mucho miedo con esa película imagínate combita ah perdón no si vi de play entonces o sea a ese nivel de miedo o sea soy a Eli le tiene miedo a imágenes religiosas a muñecos realistas este a que más la verdad es que en esa película puro muñeco así con cara así de y chapeteado no les tocó ustedes que son de Guadalajara igual que yo no les tocó ir a una expo de arte sacro güey a Eli le tiene un miedo a todas esas cosas le dan mucho miedo güey güey pues el vaticano está lleno de arte sacro muy cabrón puros este jesuses tristes y así sangrados qué triste no bueno el punto es que cuando estaba jugando inside es que no sé si voy a spoilear o algo eh más bien no des detalles muy cabrón ajá bueno hay un momento en el juego donde pasa algo que no esperaba que pasara ni siquiera esperaba no esperaba que eso me diera miedo ah ya 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 claro entonces cuando pasa es como de wow qué creepy está esto bueno tal vez se refiere Gaby a algo que no bueno es medio es medio cabrón del plot no 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 espera o sea cuando el tema de cuando es pega de locura sí eso es un pega de locura hay un punto en uno de los temas principales del juego es como el pedo humano y la trata de humano no 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 yo soy lo mismo que tú o sea pero uno de los puntos principales es la trata de humanos y hay unas filas donde los humanos están siendo controlados por otros humanos ¿no? al parecer no se sabe no se sabe pero este hay unos humanos que puedes controlar con tu mente y el movimiento de verlos es como si estuvieras moviendo un cadáver wey tal cual bueno y neta verlo es como ver la escena de las escaleras del pinche exorcista un chingo de veces y si es una imagen a mí se me hizo una imagen muy fuerte y quizás son muy débiles los sonidos que digo ustedes lo exprimieron imagino que no pudieron subirle el volumen no estaba en 25 o sea pero se escucha ahí como le hacen y si tienen unos sonidos bien rajados así como que se quejan y está bien raro sí 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 pero también el primero o sea vamos hablando de limbo algo que ya seguramente la gente jugó que por ahí estaba ¿no? creo que ahí lo teníamos este físico no sé dónde quedó ahorita ahorita eh bueno el punto es aquí está Aira Manuelito muchas gracias gran portada de Aira minimalista de hecho yo quiero que compres otro limbo porque la calcomanía la usé para mi computadora y vas a cambiar de compu ajá ay no lo quiero perder miren limbo es un juego muy padre porque limbo eh es es como un tema mucho más de miedos eh más tradicionales ¿no? arañotas este eh control también hay un tema de control cuando tienes estos gusanos blancos ah sí que alteran pero el limbo en limbo de cierta manera desde el nombre sabes que estás en un tema de limbo purgatorio infernal ya sabes a lo que te estás metiendo ya sabes que ajá y en insider no sabes nada no tienes idea de nada no sabes si va a ser un juego como con realidad si va a haber como cierto tipo de ciencia ficción no sabes nada entonces cuando te osea estás como muy en blanco cuando empiezas a jugar insider en este todavía tienes un poquito de noción de que medio pueden pasar cosas esotéricamente hablando no sé si este este es como mucho más paranormal es como un pedo de ajá exacto y en insider no tienes idea y eso es lo es a mi parecer eso es lo padre de insider que vas teniendo noción a manera que vas caminando por ejemplo el limbo sabías sabías que te podía pasar algo al principio no al principio bueno ya la primera pinche trampa dices que pedo con este juego cuando no sale su cabecita así vuela pero acá también el miedo osea en insider los miedos son más reales ajá en insider los miedos son perros porque por ejemplo ahogarte para mi es una pesadilla insider osea yo he tenido pesadillas con bodegas así este que te sientes solísimo y es lo que tiene insider ajá porque por ejemplo cuando el wey cuando este es un niño según yo cuando este wey está caminando así agachadito y es y le está dando un poquito de luz y están dos weyes platicando por acá y es este wey está como wey neta te sientes ahí neta sientes que tienes que no hacer ruido y se ve que osea cuando el está así como que se queja y le da miedo y se oye el sonido de él quejándose y luego después se ve que corre y se oye así que va todo todo este asustado eso también tiene osea siempre le dan mucho sentimiento desde limbo aparte hay una bueno no no debería estar contando mejor esto porque es como un spoiler pero al principio del juego te topas te topas como con con el tema de la muerte luego luego y te tomas con el tema de que por tu causa o sea por tu culpa algo muere ajá y ese tema ese ese tema se me hizo como muy cabrón porque no osea una cosa hubiera sido se destrozaron todos los pollos wey se volaron todos se hicieron caca con la con la pinche esa sopla paja wey pero no wey es un cabrón solo solo se murieron como dos creo ah conmigo se murió uno y ese uno ah contigo fueron dos creo que si como dos que cabrón y ya no se movió entonces si ya no se movió wey dije pues ya wey yo sabía que es pero porque los pollos son desechables para uno ni que fuera carnaval de niños wey permíteme permíteme pero si te chingas tu Kentucky Fried Chicken pollo asado te acabas de dar una tinga ni meti las manos te acabas de dar una tinga de pollo osea no sean hipócritas pollito así chiquito así si al César bloquean el César los chingados pero igual te chingas huevos entonces pero pues ni tiene vida pero pueden hacerlo vivir no viste las chicas las estudiantes que lograron hacer un huevo así fuera un huevo in vitro si saben lo que son los huevos si tienen idea de lo que saben son óvulos son óvulos son fetos no pues todavía no llega a ser fetos son óvulos pero lo puedes hacer que nazca el cabrón así como una morra o un óvulo puedes hacer que nazca que fecundado pero es un óvulo osea pides óvulos revueltos me da unos óvulos con salchicha y luego ponte a pensar que cuando comen milanesa es la carne de la mamá envuerta en su óvulo de su hijo no nacido oye gran este no pues somos unos ya somos tremendos asesinos todos pero pues mira por algo estamos en la escala que se muera un pollito virtual no sean hipócritas tampoco yo no lo sentí tan feo pero pues es más feo matar animales en la vida real sí oye pero a ver de ahorita lo que has jugado de inside no sé si ustedes notaron que es un tema más como de border es un tema o sea el estar inside es un tema es un tema como fronterizo o algo o algo así no o sea fronteras de como mexicanos cruzando la frontera y estar inside es como estar inside de esta como prisión no y de eso se trata que el reto estaría en chingártelo todo sin morirte una vez sí se puede sí pero pues también limbo se puede pero sí pero ya que lo jugaste yo respetaría a alguien que nunca lo ha jugado y que a la primera ¿saben qué es lo más extraño con limbo? que pasaron muchos años en que saliera un juego así así me refiero a que es un juego de trial and error o sea es intentar algo tener un error y volver a hacerlo caminando como en una línea de izquierda a derecha ajá entonces lo que pasó ahí fue en Another World no sé si ustedes lo han jugado de Eric Chahi es un francés que hace un chingo hizo eso wey en los ochentas ¿por qué nunca me lo has puesto? porque debería ponértelo está bien perro y esos juegos se enfocan mucho en las muertes del personaje wey entonces mucho del sabor de ese juego es ver no que sea sádico pero ver cómo se muere un personaje o tu avatar dentro de ciertas este trampas trampas o consecuencias wey entonces no es tanto como Mario Bros de me caí en un hoyo y no este es otra vez a ver cómo se soluciona no este este más bien es un pedo de mira cómo los perros me arrancan la cabeza wey o mira cómo esta araña me clava en el pecho y me jala oye pero siempre bueno lo que tenía limbo era el sentimiento siempre de hacer las cosas por ejemplo cuando digo también en Inside de que no era así como en otros juegos que llegas y apachuras un botón y se abre una compuerta este siempre llegas agarras la palanca wey se ve como un mono o sea el sentimiento de jalar la palanca wey el esfuerzo el esfuerzo entonces siempre hasta como el brincar cuando se está nadando cuando se levanta wey cuando los pinches perros te persiguen que me encanta de este estilo de juegos algo también que me ha gustado mucho de Inside es que por ejemplo hay unas tablas que tienes que quitar parte por parte son como cuatro entonces quitar una tabla ver que los perros vienen y decir no mames déjame regreso a la reja wey te cuelgas los pinteas y otra vez wey pero es que es imposible pero es al principio es la primera wey si no 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 está muy entrado en el juego y de hecho cuando ellos lo jueguen va a ser una experiencia completamente diferente de mi se acuerdan es algo muy personal igual hasta no vean el stream que hicimos Gaby y yo no lo vean jueguen mejor el Inside si tienen Xbox One sale para PC el 7 de julio pero es que es feo jugarlo en PC no? pues es lo mismo con control conectas tu control Windows es de Microsoft y el control de Xbox jala en Windows entonces yo no sabía eso son muy buenos controles yo jugaría con el mejor para mi gusto QS te acuerdas? QWF Wast oye Gaby pues este yo creo que tienes que regresar el próximo viernes cuando acabes Inside si nos digas ya finalmente cual fue tu experiencia ¿viernes? ¿porque viernes? porque ese día publicamos este oye Gaby gracias por estar aquí con nosotros gracias por invitarme estas en tu casa Gaby en realidad estas en tu casa literal y visítenos mas seguido Gabriel all do si si mas streams con Gaby ahorita regresamos Corazones Millenials RIDICULO Jajajaja Antonio Naelson si oigan eh me dicen las me dieron la noticia de que finalmente eh Bar Kid va a tener su propia sección en la cual se pueda hablar libremente de deporte es correcto es correcto da alegría da motivación da ahora siento lo que siente alguien cuando va a esos encuentros cristianos y regresa a renovar jajajaja oye pero que van a estrenar a ver platiquenme su proyecto pues traemos un proyecto ahí con Manuel Tenedor voy a estar incluido yo también este buen Miguelon Miguelon Garro y seguramente Puni va a querer seguramente Puni va a querer ahí entrarle no lo vamos a dejar evidentemente y si la mueve Puni pues dice no le creo dice que tenia buen toque en la prepa no le crees de que? de fútbol? no, es de Puni tenia buen toque pero Puni defensa tu que jugabas Manuel? juego yo juego los domingos soy defensa lateral izquierdo y me andan utilizando de medio volante falso esa que vergas es medio volante falso no de escudo tengo de escudo que es en la mitad del campo como de como le llaman de contención yo era portero en mis tiempos como Claudio y Quiroz todavía la paras bien este no no ya no Manolo tu agarras a uno así en de oye ahorita vengo voy a parar un penal oye pero Barque Barque Sports Barque Sports la nueva sección de Barque que estrena esta semana ah si? osea ustedes van a agarrar tema de la jugada o como va a estar ahí el horario este no no tanto la jugada la jugada es domingo la jugada es domingo nosotros vamos a ir al parecer sábados entonces la gente ya va a tener que ver sábado en la mañana para que vean Barque Sports todavía en calzones encamados encamados desayunando desayunando a mi se dice que lo van a ver bañados esperando a que la familia se acaba de bañar ese es el modo ahí el hijo ágil acostado recién bañado que ya sabes después estaba con nuca plana de que estaba toda mojada de que se engeló y se acostó poquito y ya nunca bien plana plana oye pues básicamente en Barque Sports vamos a en algunos va a haber actualidad en cuanto al deporte porque es una mezcla entre videojuegos y deportes o sea es para fans de videojuegos y deportes que les gusta también el deporte creo que la idea es como hablar hablar de videojuegos y deportes y siempre usar uno alguno de los dos como contexto entonces estás hablando de un juego hablar de algún partido o si quieres hablar de un partido ponemos un juego de fondo o sea es como por ejemplo ahorita esta la Euro supongo que van a hacer algo es correcto el primero va acerca de la Euro en la que pues bueno estaremos hablando de lo que ha pasado en la Euro en la Euro que todavía no termina por suerte aún no termina oye un programa de Chivas TV también Chivas TV oye pero parece que hay que conseguir un Winning Eleven de esos piratas con equipos llaneros si de caifanes en los menús jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajajaja y que tenía la portada de la portada no recuerdo recuerdo que en los menús tenía esas chivas de cuando traen la playera sin patrocinio de recién que llega a vergara entonces venían buenísimos los jugadores que son tan buenos pero con fotos como de birriería no es de los de tacos arturo fotos del equipo completo con un niño quien sabe quién verga es el perro niña de niños con uniformes grandísimos así bien bebés y vamos a andar como ahondando en el deporte y todos sus recovecos que tiene miles obviamente acompañado de los de grandes juegos de varias plataformas yo muero por tener uno jugando mario strikers sí porque no sólo va a ser fútbol tengo entendido o sea también va a haber un tema de base de americano tenis hasta el minigolf de rugrats hubo el minigolf de rugrats que juegazo que juegazo del de search for reptar de play uno no mames juegazo oye pero vas a tener en bien ya no supongo evidentemente enviado que cada que salen cada año este debéis todavía siguen saliendo en el vídeo buenísimo o como dice como dice fue el que no en el vídeo en el vídeo oye pero también van a tener el o sea van a tener los debéis van a tener también de tenis aunque ya no salen juegos de tenis lo chido de barque sports es que a veces van a hablar de un deporte y no necesariamente tiene que haber un release nuevo de un juego entonces lo que van a hacer es que van a van a jugar como clásicos no van a jugar es rector juegos de sega genesis juegos de wii de gamecube acompañados de un marco deportivo acerca de quizás hasta en el momento en que salió ese juego no por ejemplo vamos a llegar a jugar internacional superstar soccer para definirles que mu no ser hugo sánchez como la traducción de los jugadores cuando tanto les podían poner los nombres si es que si es que redonda era maradona ferreira era branco y también que les gustaría ya quizás ahorita en comentarios o ya ha entrado el primero podríamos a la banda que le gustaría ver en barque sport estamos abiertos a sí y también barque sport no sólo es un programa no tengo entendido que ustedes tienen como varios contenidos planeados pero es una línea debe que va a estar ahí va a tener su propia sección en el canal de para los fans de videojuegos y de y de deporte yo creo que era un espacio que definitivamente folgen y yo no podíamos cubrir ni jorjito de este a ver con ella buenísimo un barque sport con jorge díaz a ver qué pasa yo creo que no no diría nada estaría sentado así preguntaría mucho pero digo ya sabe que es cerrar la pinza entonces un fuerte abrazo a pecher oye algún día van a invitar a jacome o no claro jaco ahí es pero anda de lorde en francia ahorita anda de lorde si es que algún día regresa anda de françois manvillé jajaja pues ya lo saben esperen entonces los sábados por ahora sí sí sábados por la mañana está publicado barque sport y va a haber va a haber días en que cambie no cuando sean temas más actuales de momento en una retirarle a la selección mexicana el de chivas tv háganlo pronto antes de que se apague porque cuánto vale quina o cuánto eran eran creo que como tres mil pesos por toda la temporada pero luego ponían creo que eran como 100 baros por los equipos malones 150 por los más o menos quina por el clásico eran 500 baros por ver el clásico en tu casa no le convendría a chivas poner 500 baros por toda la temporada ahí en twitter es más lana más la más gente pagaría pero o sea algo que pasa en en las en las ciudades que no son el df es que por ejemplo guadalajara no pasa los partidos de chivas ni de atlas en guadalajara para que vayan al estadio ni de la udg de los entonces cuál es la diferencia para los que están en guadalajara no hay ninguna diferencia no paguen de todos modos no los van a pasar de por si no pagan y los otros y los otros van a estar en en roja directa no pues en los otros televisores que va a ser una piratería de chivas tv o sea tú crees que no van a siempre me archivar chivas tv a a 144p siempre en 144p los partidos no se distingue nada oye tú cuánto has visto fútbol en ruso yo cada rato agarro streams rusos son buenos son buenos no pues yo creo que lo de chivas tv es digo hay que verse no como como reacciona porque también pues es medio orillar al al fan a que realmente apoya al equipo no que no le veo nada de malo pero pues también pero no creo que vaya a ganar en no no le puedes decir a los fans de chivas que es una realidad en tanto por partido no está bien pero es para un pero para un fan que tiene la no te lo digo no pero es que o sea por ejemplo el mejor ejemplo es la liga de béisbol en eeuu que ahí puedes verlo en ipad en compu en creo que el apple tv tiene ahí el simbolito son tres mil varos toda la temporada son 300 y cacho partidos puedes ver cualquier partido en vivo y en alta definición y puedes ver partidos creo que cinco años al servicio entonces va a ser bueno más bien el precio está alto el precio está muy alto para 17 partidos si es que no pasa si no pasa nada son mil bueno es que es el que varía por equipo son 17 partidos o sea un chivas 3 mil pesos por 17 partidos no mames no por ver a las chivas contra pero también ya entiendan que ustedes que ustedes estén no son el mercado porque no pagarían nada por ver a las chivas hay gente que si pagaría un chingo por pero no es villamelón realmente si ganan o pierden bueno pues es su pedo oye manolo pues yo te estaré acompañando o más bien los estaré acompañando en algún stream que hagan de basket o de juegos que si le mueva de cup de ips de genesis ahí estaremos va a estar increíble echando ahí la reta pero este enhorabuena que aquí empiezan con con el proyecto de bar kit sports y recuerden que pueden disfrutarlo todos los sábados y lo de chivas tv entre semana no se den cabrón déjanoslo ir este déjanoslo ir antes pero va a estar bonito digan ahí en los comentarios los juegos que les gustaría ver que que habláramos anécdota anécdota díganos donde bajar el ISO del juego este pirata de de piche liga mexicana de Willy si alguien lo tiene mandenlo en un uber no mames o en algo echen la mano ahí a ver si conseguimos liga mexicana y este ahora si que la buena vibre los acompañe en este programa todo el programa van a hablar así no todo entendido que van a narrar así bienvenido a barcadesports muchas gracias te agradezco bueno pues van a salir ahí seguramente mucho humor mucho humor el humor creo que es va a ser el 50% humor es los comediantes con quien? con Jorge Ortiz de Pinero a tener oigan que es que hoy se ya se salió este por primera vez en México mi tomo y en Brasil tu país favorito el tuyo el tuyo sinceramente es una resucitar que les va a durar 3 días no no a mi se me duró yo le di como 2 semanas pero después dejé de darle porque supe que ese mono que tenía no iba a servir porque lo bajé del App Store gringa entonces no podía linkearlo lo primero que haces es tu Mi tu Mi del que tienes en tu desde tu Wii o tu Wii U funciona con la Nintendo ID Network ajá osea lo puedes linkear o puedes hacer uno desde nuevo si no tienes Nintendo este como mi Nintendo Network ID Network si no la tienes haces tu Mi desde cero sabes quien la tiene? Artemio Artemio tiene una y ahí le fue mal pobre Artemio bueno pero pues acá es este solo de tu torreo no compras nada bueno si compras que puedes pagar? compras este monedas estás de cuenta ahí te va mi tomo es un es te acuerdas de que en la secundaria nunca ya estaba las niñas que llenaban un cuaderno y que puras preguntas y le iban contestando es como hace varios el chismógrafo el chismógrafo mi tomo es un chismógrafo eso es y yo no sé a las niñas también ustedes lo hacían bueno a mi me tocó que llegaba una niña y me lo daba hijas yo nunca hice un yo nunca hice un pero hay que lo pinche contestar ah no si pero pero yo no lo hacía ay ya por eso era otra niña no por eso le digo niña niña por eso le digo no llegaban las niñas y te daban no 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 yo llegué a contestar y me gustaba y leer que decían los demás si uno quería coger al final del día porque el chismo de los dos sexos no solo de los dos sexos si si claro pero osea el chiste es ver que los demás responden es como te puedes cuando twitter inició que cualquier tuiteabas cualquier voy al baño y lo tuiteabas voy al baño viendo la novela ajá hazte cuenta que es como eso pero en mi tomo tú me te pregunta cosas y tú las respondes y esas cosas ajá este las de otro amigo y además luego son preguntas de otra persona y a mi esa me incomodaba el de oye tu este cuando te quitan los calzones traen marca ahí trae canelazo traen canelazo dice tu papá ya esta grande ajá 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 oye tu papá ya esta grande no cosas así no tu mamá esta caña ajajá ajajá no te pregunto esas cosas no no tampoco pero así Y lo que está también chido es que tiene ahí Este, un tipo Oye, pero No hay límite de groserías, eso está chido porque Sí, puedes decir groserías Y el bonito lo pronuncia, güey Sí, güey Eso está chido, güey Yo tenía como Cinco amigos de Mitomo Porque los güeyes que lo habían bajado en Android Con el punto de pecado No me acuerdo cómo es chingado, se llama Y ahí saludos a mi amiga Elisa Con la que Mitomeaba Y su Mitomo al final decía Little bitch, estaba bien verga Y no te censuras O sea, puedes decir groserías Y no pasa nada Pero entonces sí, solo es con tus amigos Que tengas común O sea, que te siga y tú sigas en Twitter O en Facebook, o sea, no cualquiera Te puede agregar Sí tiene como Snapchat el código El QR Pero tú le puedes dar lo acepto O sea, no es como si Twitter Alguien te sigue y te ve todas tus preguntas Pero se van a aburrir O sea, no hay manera que te sigan Sin que lo sigas Sí Ajá Se van a aburrir, eh Esa es una cosa que es muy probable Bueno, en México hay mucho Nintendero Yo creo que sí le van a entrar sabrosa Pero qué verga está que Falken sea como el angelito Y que Diego sea el diablito Que me está diciendo No lo hagas A mí me encanta Güey, yo ya vestí a mi mono Ubicas los pantos y los pantos que tengo Así tumbados Que tienen el corte Hasta casi hasta la pantorrilla Según yo era ¿Por qué usas pañal? No O porque me gustaba Me gustaba MC Hammer No, le gustaba Diego Schoening En ¡Wow! ¡Uh! Te levantaba la mano Que traía pantos ¿Te acuerdas el pantos? Ah, bueno Güey, hoy compré unos pantos así para mi Güey, uff Y me encantaron ¿Cómo los compraste? ¿Cómo te costaron? Bueno, no Hace cuenta que cada que respondes Te dan moneditas Te dan moneditas, güey Y aparte las puedes comprar Si ya no tienes vano Ok Y si linkeas cosas con My Nintendo Network Y todo eso También te siguen dando monedas Lo creo que hasta juegos ya Ya tiene la nueva actualización ¿Ah, sí? Si llegas a tener muchas respuestas Y mucha comunidad Y mucho movimiento Actividad Te dan ahí puntos de My Nintendo Network Y creo que hasta O sea, no juegos en realidad Pero sí hay puntos O sea, no hay manera de comprar cosas En Wii U Y en 3DS Con esos puntos Creo que tiene que ver algo, eh La verdad No les quiero mentir Pero sí tiene que ver algo Porque veo que Que sí Tiene ahí el logo de Es un tema ahí con Porque son La segunda que te dan Una nueva moneda Con la nueva ID Con la nueva ID de Nintendo Que tienes monedas doradas Y plateadas Y las Las doradas Nada más te las dan Cuando compras juegos Y las otras te las dan Como por archipi Pero solo te dan Una al día Una cosa así Sí, es muy poco Pero te dan descuentos De 10% Ajá, sí, sí, sí Y deben darte el juego Yo creo que esa sería la manera De tener a la gente En chinga Pero siento que ¿Sabes qué? Que NX va a tener Todo esto No sé por qué Algo me lo dice Porque la neta Es una red social Bien innecesaria O sea, a la gente Le encanta chilear Pero es que es como Se van a aburrir En 3 segundos De repente van a decir Así A la tercera A la quinta pregunta Igual que respondan Le van a decir Ya Hay gente que no le gusta Por ejemplo A Eli A mi novia Dijo Ay no Qué chiste De andar contándole Lo que no quieres A tus personas Te hacen preguntas Incomodísimas Y yo le dije No, pues esquipealas Me dice No, qué hueva Y ya no jugó Lo único que le gustó Es hacer su monito Y yo Pues yo sí le entré A mí me gusta comprar Y personalizar Mi mi Y este Tiene varios Tiene varios ahí Este Mini Juegos Donde en el cual También ganas Este Ropa Y O si no Regalitos Hay menos ¿Cómo eran los minijuegos? Recuérdame Hay uno donde va Va cayendo To me Y va como Como tipo pinball Pero es de gravedad Y al último Hay como Unas cositas Donde cae Y es este Que sudaderas Tenis En el nuevo En el megamix Hay unos minigames Tan chidos ¿Te jugaste megamix? Está chingonsísimo Yo solo lo he jugado El japonés Lo tengo Increíble ¿Megamix? Sí Lo que está chido De megamix Es que ya puedes poner O sea Yo no sé si esto Se podía en los anteriores Pero es la primera Es que lo veo Que se me hizo Como fácil cambiarlo Que puedes poner Todas las canciones En japonés Entonces puedes tenerlas En inglés En japonés Entonces tienes los dos audios Está súper chido Los minigames Que trae Están bien perros Los nuevos Están perros Los otros Son de toda la serie ¿No? Y ya trae como una Trae como una pequeña historia De un De este como monito De afro rosa Que quiere llegar Al cielo Que es como O sea Quiere Por algo Quiere llegar Al ritmo Tengoku Que es el cielo Y entonces Pues es pura diversión Ese juego Además me encanta Que me dije A ver Siempre te trata pésimo O sea Cuando la cagas Te dice así como de No mames Echale ganas A mí me encanta Me encanta que te deje Esperando De cómo te fue Que te dice Te fue Y ya Luego que Hay unos niveles En los que Ya te dan como Como pues ya Ya pasaste Ya deja de intentar Lo que te dicen Así como Sacaste 58 Para pasar Siempre son 60 puntos Y te dice Si sacaste 58 Pero te pasamos Y te dan los 4 puntos De regalo Así Pero ya Se siente Culerísimo Pero te pasamos Pinche mierda Y luego También hay Unas cosas bien chidas Que Te dice el monito Así como de Oye ya te costó Mucho trabajo Este Quieres Te dan como Te dan monedas Por cada Según hagas cada juego Cada vez que juegas Te dan monedas Y entonces Con esas monedas Puedes hacer challenges Y si juegas con alguien más No te cobran esos challenges Hay cooperativo Que está súper sincronizado Está impresionante O sea Puedes jugar Y hay modo pobre No puedes jugar Con 4 3ds Con un cartucho Lo traigo En este caso No es cartucho Es un juego de guitarra Ah es digital Aquí A menos que sea el japonés El japonés Si es físico Pero lo que está súper chido Es O sea Hay como O sea Hay unos en los que Tienen que sobrevivir Todos Hay unos en los que Con que sobreviva uno Es suficiente Nunca estás jugando Competitivo Simplemente es cooperativo Pero por ejemplo Hay unos en los que te dicen Hay unos súper chingón Que es de un monstruo Que tiene la boca abierta Entonces Ves el mini game Que se va alejando Hacia la boca del monstruo Entonces tienes Digamos que en este ya En la pantalla Abajo del 3ds Ves que tan perfecto Le pegaste al ritmo Si le pegas perfecto Salen como unas estrellas Como de colores Y si no Salen las estrellas De un lado O del otro Para saber si estuviste Tarde o temprano Pero si cuenta Entonces hay uno Creo que se llama perfect monster Una cosa así Entonces está el monstruo Con la boca abierta Y si das el ritmo En perfecto O sea con las estrellitas No avanza Pero si no le das perfecto Empieza a avanzar Y hacia atrás Y si llega un punto En el que la boca del monstruo Es más grande Que el minijuego Que estás jugando Se cierra y pierdes Entonces en cooperativo Tienen que estar Los cuatro güeyes Chingándole Porque si uno La empieza a cagar Todo se empieza a atrasar Ojalá pudiéramos capturar El 3DS para Para streamear eso Oye pero está Está bien caro Está carísimo Vale como Es un 3DS Como 5 mil baros Es un 3DS modificado Órale Oye pero Juegan Juegan en Rhythm Heaven Megamix Cuesta como Creo que como 300 pesos Dice Dice Diego Juegan Rhythm Heaven Y tú dices Que mi tomo A ver cuánto le dura Según ya México Le va a durar Entonces tienen dos caminos A los cuales Irse Rhythm Heaven O mi tomo Mira mi tomo Al mexicano Si es gratis Le entra Hay una cosa bien ché De mi tomo De Rhythm Heaven Que cuando Ya sufriste mucho Con un nivel Dice bueno Te pasamos pero paga Y si le dices que no Te dicen Ah era una prueba Pasaste Y si pagas Nunca Nunca he dicho que sí Pero no sé que pasa Ah era una prueba Entonces por colmilludo Pasaste No 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 pasas el nivel Pero o sea Pasaste la prueba Es como de Como que te dicen así como Ah te estaba probando A ver si te rendías Pero está bien que no te hayas A ver si tú eres de los que pagas Por triunfar en la vida Exacto Es como una burla Al play to win Está bien chido Pagaste por pasar exámenes Sí Oye muchas gracias Folky Por acompañarnos Muchas gracias Diego Manolito Gaby Los queremos A todos los que nos estuvieron viendo Aquí en Barcade Night Este Barcade Sports Recuerden Barcade Sports ¿Y qué más hicimos Folky? Gaby Vero Un chingo de cosas Un chingo de cosas Ustedes vean el canal Y ahí diviértanse Nos queremos mucho Oye vean el Nau de Gran Turismo El Nau Ah hamburguesa También vean Disneylanders Los queremos Mero mero Gran Turismero On a loud Mero Gran Turismero